a tu favor estoy esperando unos shots nomas por ti la neta si ahorita nos vamos a poner bien estúpidas y los demás la amanecimos como? nomas porque ya nos trajo si no ahí hubiéramos amanecido con él si no ahí hubiéramos de todo con usted como te hiciste miedo no imagínense imagínense Johnny Johnny dice tomennos por el yo hay un punto en el que no puedo creer que a la gente le quepa tanto ahí vienen unos y sin gaso de limones yo me voy a tomar el tuyo ya te dije ay que es ay ay no es glamour glamour ante todo a ver Peque quieren ver los zapatos del que traía Peque ay Peque están bien chingones eh los YSL también chingones alánzamelo 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 thank you sir mami queda en un dedo les enseñe les enseñe los chingones de mi primita apenas es su piecito la neta están bien perros estos tatones la neta si guay eso no le quito el chingao cuando vas a empezar tu reality oigan chicas miren les voy a decir algo que metas al yo ni siquiera no yo ni está indispuesto ahorita anda como yo también no yo ni no en serio mi Johnny boy que yo hijo no yo sí dice Johnny el sobrino ya dijo que se va a sacrificar por mí yo ordené cuatro shots ya está ya está uno para Poli uno para Magali uno para mí uno para mi tía pero como mi tía no está tomando yo me voy a tomar de mi tía yo no voy a tomar ya ella ya no yo estoy traumada con esto si la neta si en serio wey o sea en serio la neta si está en serio es que yo casi no tomo yo sentía que ayer era mi fiesta ah sí ah sí esto es mío esto es mío ay no 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 tú eras la diva tú eras la diva la neta junto con Johnny junto con Johnny un perro no mames no ando ando bien o sea ay ando desvelada cansada sin ilusión así que ¿cómo se dice? ¿cómo dice el este? sin ganas de nada puro dormir para descansar la cruda dice Mayeli tus hijos no los veo desde rica famosa latina mmm I'm sorry ay ya no estaba así sí Polet saludos mete yo ni el lado que andas todavía en pañales y ya quieres tomar que pedazas diles que casi tienes 20 mija tengo 20 años con quien ando en pañales ay no más eh meto el Johnny no Johnny está ahí un dispuesto tú te compre anda 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 pues anda crudo güey también como yo anda mal en serio en serio yo wow amiga yo pienso que todavía te falta para where's the place para el clamato en la libertad botanas en frente de Guadalajara en frente de menodería Guadalajara ahí están bien pero le mando un saludo a tu vieja saludos era muy buena onda ¿te da? el tío y el señor es a toda madre el tío Fidel se la rifa se la rifa ¿verdad que sí? dice cómo te llevas con la esposa de la me cae súper bien súper bien Anaí con la carne seca y déjenme decirle que está mucho más bonita en persona que en el en el Instagram y me cae súper súper bien ¿quién amiga? la esposa de ah sí muy bonita súper bonita para Anaí mi respeto mi respeto para Anaí un saludo muy humilde muy bonita y la mamá de Johnny oh la mamá de Johnny wow acá se vinieron enamoradas de la mamá de Johnny todos nos enamoramos de ella sí todo el día todos nos enamoramos de mamá de Johnny sí súper nice súper humilde sí y de Johnny ¿quién se enamoró? todos nos enamoramos de Johnny happy birthday 20 minutos ya la regué listo ya no me den ya no me den like divino manda saludos chiquillas saludos a divino saludos divino divino j3 alguien sabe lo que dice burronio burronio a ver a ver a ver oigan ayer en serio estuvo bien sabes el paribucho la neta estuvo muy perro y el grado tus amigos los árabes hoy ya jala 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 que les mandes un saludo que les mandes un saludo así jala 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 Oigan, pues váyanse pues allá Es que voy a hacer un FaceTime ahorita Pero estás en live Mientras estás en live No, pero ya para que vayan ahuelcando Porque duran mucho en irse Para que van agarrando tiempo Vamos aquí a la terracita Déjenme les enseño mi cuarto a la gente Háganse para allá Lo bueno que tenemos Lo bueno que tenemos Sí, nomás que no me metí Nomás que en este hotel de paso está muy grande el cuarto No sé por qué Se los voy a enseñar, sí No se los voy a hacer porque está curada A ver, con permiso Pónganme un Ay, disculpen, el tiradero Les voy a enseñar Ok Ay, no, perdón Pero en serio se han dado Ay, me pillé Me dio un putazo Traigo un putazo en la frente Bueno Obviamente por privacidad, chicas Traigo un putazo en la frente, güey Por eso me dolía tan cañón Bueno, ahí va Obvio, chicas Por seguridad No voy a mostrar El número Uy, pero es este Entras aquí Este es mi cuarto Déjenme hacer bien el tour Porque lo voy a este Te vas para acá Aquí también es otra entrada Esta es otra entrada Entras aquí Este es Es una sala Aquí está el bar Aquí estoy Mira, aquí está el bar Aquí está el bar ¿Qué te guste? Salud Salud Vayan poniéndome ¿Qué opinan, eh? El real Ay, esta No es cierto Ay, ay Aquí hay otra terraza Aquí hay una terraza, miren Ay, cabrón Ay, llegaron Ay, me ganaron Es por ti, millón Buenas noches Buenas noches Pásale, pásele ¿Dónde se los dejo? Aquí la barra, por favor Miren, bueno Aquí es Aquí estoy Es acá Este es Si abren las ventanas Yo la verdad Ni siquiera había venido aquí Miren Miren Aquí A ver, ábrele Sale Ay, güey Es como un Smoking Smoking Area Acá hay otra Otro balcón Esta es otra Esta es otra Terraza Ay, qué frío Está Está muy frío Está muy frío Allá hay un baño Atrás A ver A ver El chat Espérate Déjame Les acabo De este Aquí Es como Algo Aquí es donde Entré yo Y este Y este es el Cuarto Ay, disculpan El tiradero Acá es como Un closet Que ni usé La neta Y acá Es el baño Está muy 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 bonito Miren Este Tiene como Un Un jacuzzi Hi Oigan Pues aquí Fue el hotel De paso Ya tengo Todo listo A ver Va Ya está listo Todo I'm ready Que quiero Quiero Y de que puedo Puedo También puedo Ándale pues ya Pero cansa De la canción De Eli Tengo Que No Tu Polito Eres la Menos Hola Eli me dijo Que si no me la Sigo Carla Ya sé Yo también Pero pues no Es que yo cuando tomo Me convierto en otra persona Pero es Carla Cuando toma Se llama Carla Oh ok Entonces Carla Estamos celebrando Dijimos Hoy estamos celebrando Los treinta años De Yoni Así va Ay amigas No Eso ya No es que Mira En doce minutos Es el cumpleaños De Yoni Doce Esperamos Doce minutos No ya 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 de una vez La intención Es lo que cuenta Ah es cierto Bueno Conce que lo invitamos Lo invitamos No estaba dispuesto Estoy muy dispuesto Mi compa Estos papitas Saben raras A papita Como a plástico Va Shot Ay Estaba buscando Ahí quedó Ok Dice Carmen Que Que What the fuck Toca yo What the fuck Bitches What the fuck Bitches ¿Por qué te puse? Este es el de mi tía Toca yo Yoni Adelvesario Toca yo ¿En qué mi toca yo? Ya una tan Jonathan Yo me amo Yo Yo me amo yo Yo me toca yo Sí, su fiancé Es la ¿En qué opción? Yes, sir Yes, sir Jonathan Dice que salud Salud Dice Carmen Ja, ja, estúpida Estúpida ¿Qué pidieron? ¿Te acuerdas? Dice que ya no No, este no es don Tuyo No sabe don ¿Te tomaste dos Jonathan? Yes, sir ¿Cómo eres? Estuve Ya abajo me tomé como cuatro Cinco ¿Y Pequén? Allá afuera acá Está cagando Tirando de esto No estén chingando No estén de negativos De envidiosos No Ya salieron tus amigos Los chinos También Somos muy internacional Mira lo que puso eso Fuck guys ¿Qué? ¿Qué? ¿Argen? ¿Qué dijo? ¿De desde Panamá? Fuck guys? ¿Mhm Fuck guys? Fuck guys Fuck guys ¿Qué? ¿Excuse me? Excuse me Excuse me Who are the tías? ¿The tías? Where's the tías? Right here Dice con mi loca La abuelita Ya dijeron los chinos y los de Dubái ¿Qué? Mira Mira él está diciendo cosas Fuck this Fuck what? ¿Qué traje? Venga yo digo que te me aparezcas de enfrente a ver cómo te va ¿Quién dijo eso? Pinche mugrero dile Pinche mugrero Es de Dubái Es de Dubái Voy a Dubái a atacarte tus chingados Alá Aunque le ruegues Alá Cállate Este cabrón que chaste Oh my God Siento que me ha llegado una mamá de mi una llamada de mi amor Mira ya llegó alguien de Uveskistán Uveskistán ¿O qué dice ahí? Siento que Uveskistán porque no tienes dos nombres amigo No amiguito Ay perdona Eli dice que le permiten Ya salió a Eli Ahorita ¿Dónde está Eli? Pues ahí En su casa Ay no yo ando bien cansada Ah ¿Deberían de decirle qué pasa? Fuck and bitch 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 Ay vengo voy a recorrer mi mansión Ay no me dio sed ¿Qué dice? Dice como vaca mastican Me vale verga lo que digan Y ahorita me voy a chingar una soda Una coquilla ¿Qué traen? ¿Qué traen? Claro Y te estuve oyendo lo que dijiste Cállate Sí ¿Cómo hiciste el pendejo? Oh shit What the hell Yeah Yeah Venga por mi niño Amá No por mí Magaly no seas volada ¿Quieres un trachón? Qué oso Ella es una amiga mía Mi sobrina Mi sobrino Y mi hija Yo soy su sobrino y soy su asistente Así que Mamá Ahorita no estoy en tiempo de trabajo Por eso ando así Ella ahorita ya está en sus horas libres Hoy es mi día libre Ahorita van a empezar Qué bonito Ah sí Ya empezaron desde cuándo Qué bonito qué Ejemplo Es que la diferencia entre tu hija y las tuyas es que las tuyas sí saben lo que es bueno y lo que es malo Exacto Exactamente Tienen que decir Hashtag Free My Ay no Ya me dolió la cabeza de tanto Ay pero ¿Pero por qué preguntan quiénes son ellos? ¿Nos quieren conocer? Sí Poli Aquí Solifrens no hay Sorry Poli Poli 619 619 Matan.bga Magali Magali Se los damos porque acaba de cambiar su Yes sir Yes sir Magali I got it Peque ahí está la tele mija si quieres ver Chicas No deben de ser Tóxicas Tan tóxicas Por favor Pero los hombres son los que son más Sí Buenas a ver Para encargarle 4 shots Ay no Yo no sé cómo les gusta tomar tanto Pero dile que te dé de un Julio 70 porque ahorita no puede ser Ay no ¿Cuál tiene de un Julio? ¿De cuáles? ¿De cuál otro tiene? De dos Perdón chicas Déjenme acomodar aquí mi cabello Fíjense que no sé el Ay no Oigan estaba viendo que ahora los chismes están andando muy calmados no muy aburridos chicas chicas en serio ando me duele mucho el estómago Si tomas tomo muy muy raro pero sí no me hace muy bien el alcohol chicas a mí me solamente en ocasiones especiales pero pero que tomé dice anoche tomé tequila pero ay no chicas no me cae no me cae me duele mucho el estómago de hecho no he comido mucho todavía saludos a toda la gente que está escribiéndome desde los ángeles si divino de hecho apenas ay no hasta ando toda bien hinchada porque anoche si tomé chicas les voy a platicar anoche si tomé si tomé y y andaba muy contenta estaba muy feliz festejando el cumpleaños con mi amigo Johnny y con su familia ay necesito unos lentes algo porque me siento mal y hagan de cuenta chicas que llegamos y empecé a tomar whisky porque a mí me gusta el whisky no y dije algo tranqui es verdad un whisky algo ay no chicas déjenme le cambio el filtro no me veo bien si traté de tomarme un seafood así picoso pero no no encontré es que miren chicas me tomé les voy a contar me tomé llegué me tomé unos whisky porque a mí me gusta el whisky algo tranqui así me tomé el whisky luego tequila luego shots shots y ya perdí la cuenta dicen que tomar café después no te da que hacer a chicas no sé no sé pero yo me sentía súper mal o sea llegó un punto en el que me tuve que venir antes de que se vinieran todos porque me sentía muy mareada y estaba bien estaba muy a gusto me la pasé súper padre todo bien contento la familia de Johnny súper lindos todos 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 Edwin su mamá Johnny Anaí todos todos Claudia todos súper lindos 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 entonces estaba muy a gusto y y ahí me estuve ¿no? tomando estábamos tomando shots y así yo sentía la verdad yo parecía más que en mis parties de ambientada y amanecí mala chicas sí amanecí bien mala me dolía mucho el estómago no soportaba mi estómago no soportaba mi estómago no 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 chicas me sentía fatal o sea fatal no me entraba nada 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 mi estómago aparte que tengo un un rollo chicas conmigo me la pasé súper bien gracias a Dios yo ya no creo que vaya a tomar más nunca porque no 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 encuentro un drink que me que no me haga pasar por esta literal me acabo de levantar hace ratito estaba hablando con con una limonada caliente te cura Mayeli me encanta vivo en el paso y soy de chua saludos mi reina no me entra en serio ay no sean payas saludos a toda la gente gracias si tienes gastritis olvídate lo peor tengo gastritis chicas no no es gastritis es reflujo y no yo creo que ese es o sea ese es un problema bien grave que yo tengo chicas y no 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 me siento bien y y hace rato estaba haciendo facetime con con edgar es que me da como pena platicarlo y le estaba diciendo eso que que no encuentro como un drink que me caiga bien si saben como como un drink o sea me gustaría encontrar un drink que no me haga dice huevo hervido o tibio es come huevo hervido o tibio eso es bueno para la cura dice esta chava que con un huevo hervido o tibio es bueno para la cruda a ver pídeme dos huevos aquí mi hijo al room service con limón y salsa a ver si tienen y hagan de cuenta chicas que estaba platicando con él y le estaba diciendo que no o sea el estómago para empezar no lo soportaba desde temprano estaba como ay no sé me daba asco me daban no 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 era un rollo dicen dicen los expertos que tomar que tomar que cuando tomas entre copa y copa tomes agua oh sí 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 el malibu cae suave una maruchan ay qué rica una maruchan y créanme que fui a comer pero no no comí mucho no no comí mucho el pepino dice ¿por qué no fue tu novio contigo? a la dice Mayeri te extraño ver Enrique famosa latina tómate una michela no chicas no ginger no vino conmigo aquí porque tiene unos pendientes tenía unas cosas que hacer y no no pudo acompañarme no te gustan las piñas coladas sí sí me gustan pero nada más cuando voy como a Hawaii o a lugares así como tropicales hay que ir a Hawaii píchate un viaje y nos vamos caliente la roja apaga ándale caliente tú dime cuándo y yo te lo picho fuga a todos mi sueldo está pendiente dice Ana a ver chicas déjenme pongo mis lentes porque así me siento mejor pues sí chicas les decía no se crean dice te gustan jóvenes no no me gustan jóvenes me gusta Edgar nomás es el único que me gusta saludos a Carly saludos Carly qué look no chicas sí ando fatal disculpen cómo me veo pero sí me veo fatal sí chicas te ves bien sin lentes a ver quiero hacer facetime quiero enlazarme con alguien dice Faval dónde estás aquí está Faval no Faval se andaba merendando un pescadillo que vi chicas yo tenía unas ganas de comerme como algo ay no 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 hay que comer para que mi estómago se me se me acomodara chicas en serio dice Whatsapp number saludos a mi hijo Edgar cumple 21 años el martes saludos y que pase un muy feliz cumple dice te gusta ir a las discotecas la verdad chicas no yo soy soy como muy aburrida en ese aspecto nunca he sido del tipo de personas que le guste como a los antros o a los bares no sé me gustaría que me recomendaran no sé es que la verdad no sé no sé si siento como que ya ya esa época mía como que ya no como que hay cierta edad en la que puedes andar como en los antros aparte no tengo nada que hacer a los antros porque van a ver a los muchachos bien guapos se los cantamos así despierta Johnny despierta mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se metió feliz cumpleaños Johnny ay que lindo happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you muy ambientados muy bien ustedes no es mi cumpleaños es cumpleaños de un amigo de nosotros del Johnny feliz aniversario a mí y feliz aniversario a podi mi esposo 26 años ya mía saludos chicas cuídense oye tatán ordename los huevos los huevos es que me dijeron que con un con que christian besos christian chicas y luego está bien derechito les estaba platicando ay dios ok bye eran dos huevos duros guácala te vas a comer dos huevos es que a mí me dijo alguien que con eso me voy a aliviar te va a dar pinche asco y limón y sal guácala sabes que comer huevos cuando andas cruz es lo peor peor ¿quién dijo? yo y mi mamá ah entonces no tatán mi mamá dice que cuando mi papá se ponía pedo ella le daba huevos oye tómate este ah sí sí dámelo dámelo dice dice vete la verga güey salam oh tibios pues no no me creo que me los puedan hacer tibios voy a meter a alguien chicas ¿quién se quiere meter? no chicas no puedo tomar ya eso no está alguien aquí en vivo para hacerles un live ay chicas en serio déjenme me acomodo y marco otra vez y marco y marco